hola a todos este vídeo está dedicado al desmontaje y que conozcamos el interior de la freidora de aire caliente xiaomi pues bien en un vídeo anterior ya dedicaba al desmontaje de la tapa superior y de la segunda etapa que lleva la segunda etapa seis tornillos en los laterales en el contorno de la etapa y cuatro tornillos en el centro que son los que tenemos aquí en el tablero magnético ya colocados pues bien el siguiente paso en el desmontaje sería sacar o desmontar los cuatro tornillos que tiene en los laterales que serían este este de aquí otro y otro aquí pues bien estos cuatro tornillos sacándolos nos permitiría sacar la etapa superior o sea la tapa que envuelve la máquina pero bien esto tiene una pega y es que si no quitamos primeramente la tobera posterior de salida de aire caliente no vamos a desmontar la tapa de ninguna manera el problema que tiene la tobera que observado es que si se ha llevado ya algún recalento en la máquina o ha tenido algún problema o del mismo uso esa tobera lleva una uña que queda insertada en la parte posterior que queda insertada aquí pues bien esta uña tenéis que hacer una ligera palanca y rascarla ligeramente para que pueda haciendo palanca desde el exterior sacar la tobera tal como vemos aquí ya la uña está dañada se había deformado por el calor tal como veis esta pieza sufre bastante tema térmico la uña de abajo está en perfectas condiciones pero la superior está dañada pues bien si no si no rascamos esa uña no extraeremos la tobera una vez extraída la tobera quitada los cuatro tornillos que hemos comentado y quitado el conector de la placa de control que tenemos aquí podemos ya extraer la tapa antes de extraer la tapa vamos a comentar un par de cosas qué componentes son los que vemos aquí externamente pues bien las máquinas estas relativamente son bastante sencillas lo único que tienen es el motor que tiene o activa el ventilador superior y uno inferior que si miramos la máquina lo veremos por la parte de aquí tenemos un motor que activa dos helices tenemos la placa de potencia que es la que tenemos aquí con los relés que son las que activarían la resistencia el ventilador y supongo otro componente o los dos componentes a la vez esto ya no llega a investigar mucho más sobre la placa de control que es lo que lleva exactamente ya que la avería de esta máquina era el error e1 el típico error que tienen las freidores de aire caliente y es problema de la sonda de temperatura la sonda ntc que tengo ya aquí desmontada pues bien lo dicho la placa de potencia vemos aquí la placa de control la placa lógica con los diferentes programas que lleva la máquina está según levantemos la tapa se ve directamente con la misma por lo tanto no debemos extraerla y aparte de esto pues no tenemos mucha más cosa tenemos la resistencia que vemos sus dos terminales aquí hay que decir que el fabricante curiosamente le había dado una vuelta en forma de una vuelta hacia abajo al cable de la resistencia yo se lo he estirado porque la verdad es que me da muy mala sensación que este cable un cable que lleva tanta intensidad pues que tenga una vuelta que lo único que va a hacer es recalentarlo lo dicho esa vuelta que hacía esa comba se le ha quitado y ahora está estirado completamente pues bien tenemos la resistencia tenemos unos contactos aquí que únicamente van a la parte de la toma de alimentación del interruptor del cableado de alimentación de entrada y lo otro importante es un switch que tenemos aquí de detección de cuando introducimos la cubeta pues bien si no está introducida la cubeta la máquina no va a funcionar y aparte de eso lo dicho no tenemos prácticamente nada más son máquinas relativamente muy sencillas tampoco no es una tecnología súper puntera únicamente es un sistema de resistencia y un ventilador con aire caliente y nada voy a quitar la segunda etapa ahora que ya necesito las dos manos eso sí bueno se me olvidaba una cosilla la sonda ntc que ya la tenemos aquí desmontada como he dicho nos saldría por este orificio que tenemos aquí iría a la placa de control a la placa aquí a este conector y la sonda ntc tumbó la máquina la sonda ntc la tendríamos situada aquí en un agujero que tenemos ahí por lo tanto para llegar a la sonda ntc es el problema de estas máquinas que tienes que desmontar la máquina completa si no es imposible inviable llegar a dicha sonda para poder desmontarla pues bien quito la tapa y continuamos una pequeña parte más del vídeo